Pero quería que nos confirme, el propio Alejandro Levy, esto que han anunciado. ¿Vuelve el sonda al calendario del TC2000? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Ayer a la tarde estuvimos conversando, nos llamó el secretario de Deporte de San Juan, Jorge Chica, quien nos confirmó que van a trabajar ahora a partir de julio, van a empezar a trabajar con el proyecto de mejoras del autódromo, de acuerdo a los requerimientos que le había hecho la CDA, y que de esa forma estaríamos en condiciones, y ellos también con las ganas, de que vayamos a correr el 5 de noviembre al sonda. Por supuesto que a nosotros nos encanta, desde el año pasado tenemos ese objetivo, y nos gusta y nos gustaría mucho estar visitando la provincia de San Juan con el TC2000, y más un autódromo con la historia, con la trayectoria, y con el gusto que tiene para los pilotos y para los sanjuaninos como el sonda. Se toman ese margen de cuando empiezan los trabajos ahora junio, julio, hasta noviembre como para que ponerlo en condiciones, un autódromo que hace mucho tiempo que no se utiliza. Sí, sí, ellos lo van a tener seguramente antes en condiciones, ya el año pasado trabajaron mucho y avanzaron mucho con lo que se tenía que hacer para que podamos ir, faltó poco, hubo algunos problemas de último momento, pero nunca se sacó el foco como no lo hace nunca San Juan, como no lo hace nunca la gente de la Secretaría de Deporte, que trabaja y que apuesta mucho al deporte en cualquiera de las actividades. Y bueno, para nosotros sería muy bueno, y es muy bueno esto que nos confirmó Jorge Chica, así que por supuesto que le dijimos que sí inmediatamente, una fecha que todavía no teníamos definida como el 5 de noviembre, así que si Dios quiere, ahí estaremos. Con esa confirmación, según me pasaba recién Pablo Culele, y si no recuerdo mal, queda la octava, ¿verdad? La octava fecha sin autódromo, sin circuito 1. Sí, bueno, eso vamos a tener una conversación con Neuquén la semana que viene, porque esa fecha estaba asignada a Neuquén, y bueno, todavía no está caída, pero esperemos que se pueda llegar a realizar, y si no hay dos o tres opciones para que podamos ir. En años de elecciones, cuando los autódromos son de los gobiernos provinciales, hay que ir renegociando, ¿no? No, 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 no solo por las elecciones, tal vez hay cambios de prioridades, y eso hace que no se pueda definir, tal vez hasta muy cercano a las fechas, la realización de cada una de las competencias. Pero es algo normal, es algo habitual, no solo en el automovilismo, sino en cualquier deporte, así que bueno, hay que seguir trabajando para poder confirmar, y sería la única fecha que nos falta para confirmar de acá a fin de año. Se recuperó un auto, están los cuatro ondas nuevamente, en la carrera pasada hablábamos con tu hermano, con Diego, la intención de ir sumando otros autos en otros equipos, ¿se sigue trabajando con eso? Sí, por supuesto, por supuesto, de a poquito, es como dijimos, el objetivo nuestro es llegar a los 20 autos en este año, y bueno, nos falta todavía mitad de año, y yo creo que lo vamos a lograr junto con los equipos, por supuesto, y con los pilotos que se quieran sumar a la categoría.